Bueno amigos de Mundo Tuerca, vamos a conversar con Jorge Oshiro de Onda para que les comente de los productos que ingresaron al Perú a sumar a su portafolio y como les ha ido este año. Bien Nancy, este año nos está yendo bastante bien, realmente nuestra expectativa es cerrar el año siendo una de las marcas con mayor crecimiento, arriba del 70%, cuando el mercado va a crecer en el tema de vehículos particulares en aproximadamente 6%, entonces realmente vamos a tener un crecimiento muy por encima del mercado y eso como marca nos da mucha satisfacción. Bueno, esto se da gracias a que hemos estado lanzando nuevos productos también, este año hemos lanzado la nueva WRB y la nueva CRB, la CRB la camioneta más vendida del mundo en realidad. Y bueno, ahora estamos sumando a nuestro line-up varios modelos nuevos como la Richline, que es la nueva pick-up de Onda, que es una pick-up pero que tiene todo el confort de una SUV por el tema de la suspensión, el motor. Tiene como característica principal, por ejemplo, que en la tolva tiene una maletera adicional en donde puedes guardar 480 litros de equipaje adicional en la parte posterior de la tolva, dejándote la tolva completa para que lleves lo que deseas. También tenemos la nueva Odyssey, que realmente ha tenido un éxito total, ni siquiera la hemos lanzado y ya hemos vendido los primeros tres meses de arriba, ya que es una camioneta que viene con toda la tecnología de última generación de Onda. Y bueno, hemos lanzado también dentro de la CRB, hemos lanzado la nueva Grand Touring, ustedes saben que teníamos en tres versiones, la LX de entrada, la Deluxe y la Touring. Ahora hemos lanzado la New Sport, que viene con aro 18, asientos de cuero con filetes rojos, radio touch, etc. Y hemos lanzado también la Grand Touring, que ya es una versión con aro 19, con crossbars, con filetes dorados, entre otras cosas más que realmente hacen que la camioneta se realce bastante. Por otro lado, hemos lanzado también la Pilot, la New Sport, que es una Pilot con asientos de cuero, aro 20, radio touch, y estamos teniendo realmente un éxito rotundo con esa versión. Y bueno, también tenemos la nueva HRB Sport, que también viene mucho más equipada y también tiene un bono de mil dólares de descuento. Yo los invito a que realmente vayan a nuestros concesionarios autorizados, realmente se van a sorprender. Es un nuevo line-up que va muy acorde con la preferencia de todos nuestros clientes y a precios realmente de introducción increíbles. No solo tenemos un nuevo portafolio, el cual invitamos a todos ustedes que vayan a visitar a nuestros concesionarios autorizados para que vean estos nuevos modelos que realmente se van a sorprender. Todos nuestros concesionarios tienen autos Test Drive para que ustedes puedan hacer la prueba de manejo y realmente sientan lo que es la tecnología de Honda en las manos. Aprovechen en ir ahora porque tenemos bonos de descuentos realmente muy buenos. Aprovechen el momento. Nuevo line-up, muy buenos precios. Así que los invitamos y los esperamos con los brazos abiertos.